El derrumbe del sexagenario ELN. Todo empezó con Luis Alfonso López Michels en 1974-1978 en su famosa operación Anori en 1973, en la cual y tengo testimonios como por ejemplo el de la brigada logística de esa estructura militar que atestigua de los regalos que le hizo el presidente de turno, luego de los duros golpes que les causó en la fementida operación. Todo bajo la sombrilla de la autoridad presidencial y con la cobertura del gobierno de Venezuela. Con Ernesto Samper no hubo acuerdo, ni con Julio César Turbay, ni con Belisario Betancourt, ni con Virgilio Barco, ni con César Gaviria, ni con Andrés Pastrana, ni con Ernesto Samper. Continuó con Álvaro Uribe Vélez, quien, como se ha sabido, extendió los acercamientos, todo cubierto con autonomía presidencial. Con Juan Manuel Santos y con una aproximación a los 5.400 mujeres y hombres del ELN, esto sin abandonar los diálogos que sostenían con él. Claro que su foco principal, el de Samper, fueron las FARC y el segundo lugar, el ELN, que se lo entregamos con 500 hombres y lo dejó crecer hasta las cifras actuales. Continuó con Iván Duque, que les dio los ejercicios en Quito, los cuales se rompieron a raíz del bombazo a la Escuela General Santander. Un trágico final. Y finalmente, llegó al Estado colombiano la negociación con el ELN, algo inesperado y que cuenta con la mayoría de rechazos a la sociedad civil que objeta excepcionalmente la acción de los narcos terroristas. En cuanto a Petro, es difícil creer que un hombrecito e enclavado en los parámetros del antiguo stalinismo. Recuérdese la memorabilidad del Muro de Berlín, esté de acuerdo o por lo contrario, recuerde con cariño sus tiempos pretéritos. Con una mayoría extraña, los del ELN no quieren dejarse contar, pues ya están en confrontaciones con las FARC, con el Clan del Golpo. Ahora ya va a autodefensas gaitanistas de Colombia y con las fuerzas militares de Colombia. Pero está Estados Unidos por su lado, el cual ha manifestado que observa con detenimiento el proceso sin participar en ello. No hay ningún plan de participar con recursos. No estamos interesados en la prisión para grupos revolucionarios o terroristas de suelo extranjero, dijo el oficial. En medio de este intríngulis, es de esperarse que Petro, el mandamás de turno, pueda impulsar un acuerdo, allende las simples intenciones de este escribidor. Haya al presidente y sus ambiciones del 2025 de cerrar un trato de paz con el ELN.